Hola amigos de reality, chismes y más. Amigos con la novedad de que en estos días ha tomado fuerza el rumor de que Jackie Ramírez compraría seguidores con el fin de hacer crecer de manera rápida su cuenta de Instagram. Y es que una cuenta señala que Jackie tiene varios seguidores con la apariencia de ser bots. Es decir, cuentas que son creadas para inflar los números de un influencer que así lo requieran. Esto a través de una cantidad de dinero específica de acuerdo al número de seguidores que se solicitan. Pero bueno, no nos quedamos con la duda y nos dimos a la tarea de revisar el crecimiento de Jackie a través de la página de Social Blade. Que nos brindó datos del crecimiento de Jackie en Instagram desde hace unos meses atrás. Y en primer momento podemos destacar que ya empezó la temporada de Acapulco Short con un poco más de 700 mil seguidores. Y que ha tenido un crecimiento alto en el último mes con más de 145 mil nuevos seguidores. Y que de ahí en adelante por lo menos una vez a la semana tiene un crecimiento de más o menos 20 mil seguidores. Y lo que llama la atención del crecimiento de Jackie es que regularmente crece entre mil y dos mil seguidores por día. Hasta que de repente el 9 de marzo creció 42 mil seguidores. El 19 de marzo 11 mil, el 12 de marzo 25 mil y el día de hoy ha mostrado un aumento de 20 mil seguidores. Que bueno analizando para la cantidad de seguidores que está ganando. No se ve reflejado en la cantidad de likes y comentarios que tiene por publicación. Ya que su promedio es de 35 mil. Aunado a que esta temporada 9 destaca por ser una de las que ha tenido el peor recibimiento en la audiencia. Por lo que en general no se ha visto una explosión de los seguidores en la cuenta de algunos chicos del cast. A excepción de lo que está mostrando Jackie Ramírez. Y como dato amigos, Ninaty Pelais y mucho menos Karime han mostrado un crecimiento de esta manera. Y bueno amigos suscríbanse para más noticias. Cualquier otra novedad estaremos al pendiente. Adiós. 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 Adiós.